Buenas tardes, familias del Colegio San José Lucero. Encantado de comunicarme con vosotros y espero que estéis lo mejor posible dentro de las circunstancias. Mirad, para que vuestros hijos puedan seguir sus tareas escolares con normalidad, hemos habilitado en la página del Colegio unos blogs. Lo que tenéis que hacer es, bueno, ponéis Colegio San José Lucero en el buscador, en vuestro ordenador o en el teléfono y encontraréis la página del colegio. Ahora, pincháis sobre ella. Una vez que pincháis, se os abre, bueno, pues la página del cole, que es esta, y veréis aquí, en la barra verde esta, que tenéis Tareas Cierra Escolar. Y si os fijáis, están clasificadas en Infantil, Primaria, Secundaria. Bueno, pues pincháis donde corresponda. Si vuestro hijo, como por ejemplo es el caso de mi tutoría de cuarto de primaria, a los cuales les mando un beso, es de primaria, pinchamos en Primaria y al pinchar en Primaria, mirad, se abren todos los blogs, el acceso a todos los blogs de los diferentes profesores, Luna, Ana, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es entrar en cada uno de los blogs. Por ejemplo, imaginaros, si os da Ana Lengua, pues entráis en el blog de Ana y entonces lo único que tendréis que hacer es buscar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Ana, miráis, y miráis, Matemáticas de sexto, Ciencias Nanoculturales de sexto, Matemáticas de cuarto, Lengua de sexto, que no es este el caso. Bueno, volvéis atrás, ¿vale? Y vamos a entrar, por ejemplo, en el mío, ¿vale? Jorge. Entonces, bueno, pues, si vamos navegando por el blog, bajamos un poquito, ¿vale? Hago una pequeña presentación, hay unos consejos, y mirad, muy importante, aquí a la derecha tenéis las diferentes asignaturas materias de vuestros hijos, ¿vale? Ciencias Naturales, Inglés, Educación Física, etcétera. Bueno, pues tenéis que pinchar sobre la corresponda, por ejemplo, los alumnos de tercero de Educación Física tendrán que pinchar aquí. Ahora, los de cuarto tendrán que pinchar. Pinchamos, y entonces, aquí se nos abre otra página, vamos buscando, ¿vale? Y tenemos, perdón, que me he pasado, actividades para la semana del 16 al 20, porque esto se irá actualizando semanalmente, ¿vale? Y, bueno, os pongo la fecha de entrega, las actividades que tienen los niños que realizar, bajamos un poquito, habrá ejemplos, consejos, bien, bueno, aquí tenéis la radio del cole, conectaros porque de 12 a 2 el colegio está emitiendo y podréis escuchar y participar vosotros mismos escuchando a profesores y compañeros, alumnos. Bien, aquí viene, bueno, pues la descripción de las actividades, ¿vale? Y en mi caso, bueno, pues aquí os pongo qué es lo que os pido para evaluar esas actividades, ¿vale? ¿Y qué tenéis que hacer con esas actividades? La tenéis que mandar a este correo electrónico, ¿vale? Ahí mandáis las fotos, los trabajos escritos, no os preocupéis porque además cualquier duda que tengáis podéis escribirnos al correo para preguntarnos, ¿vale? Y ya os digo, os repito, tanto a mí como al resto de los compañeros, lo que tenéis que hacer es pinchar cada uno en el profe que le da la diferente asignatura. Si tenéis música, os la da Vanessa, pues pincháis en el nombre de la profe Vanessa, recordad, ¿vale? Venga, os metéis en la página del colegio, tareas, cierre escolar, dais a primaria y entonces se os abrirá los diferentes profesores que tenéis y ahí es donde ellos os han dejado el trabajo. Ahora, que sois de secundaria, pues lógicamente pincháis en secundaria y entonces la relación será diferente. Veis, aquí están los profesores de secundaria, ¿vale? Y cada uno pincha en el profesor. Luego ya no os preocupéis que dentro del blog encontraréis vuestra asignatura, vuestro curso. Venga, un abrazo y cuidaros, lavaros las manos y no salgáis de casa.